Los 11 portaaviones de Estados Unidos corren un grave peligro. Rusia los pone en la mira del Tsircon. Los 11 portaaviones estadounidenses están en un grave peligro porque Rusia los pone en el punto de mira de los misiles hipersónicos Tsircon. Informa el Times. El 21 de noviembre, el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, exhortó a los astilleros del país a construir buques polivalentes con sistemas de misiles de alta precisión diseñados para destruir infraestructuras críticas y objetivos navales, incluidos portaaviones y grupos de ataque de buques. El jefe del ministerio de defensa ruso, hablando en una reunión de la junta del departamento militar, también instó a mantener en constante preparación todos los componentes de las fuerzas nucleares estratégicas. En su discurso, el general Shoigu articuló la intención de Rusia de asumir el reto que supone la intención de los dirigentes estadounidenses de debilitar a Rusia. Los grupos de portaaviones estadounidenses son clave para mantener la hegemonía de Estados Unidos, y Rusia parece haber tomado nota. El reto de destruir un portaaviones. Los portaaviones operan como grupos de ataque de portaaviones o como fuerzas de tarea formadas por otros buques de guerra y buques de apoyo. Los portaaviones suelen estar equipados con un sistema de defensa de varios niveles que incluye sistemas de armas cuerpo a cuerpo, CIUS, misiles de medio alcance y sistemas de defensa antiaérea de largo alcance. Además, otros buques de guerra del grupo o de las fuerzas de tarea cuentan con diversos sistemas de armas de defensa aérea que contribuyen a la defensa general. Durante las operaciones, el espacio aéreo en torno a un grupo de portaaviones está vigilado las 24 horas del día por plataformas aviones de alerta temprana y control aerotransportado embarcadas en portaaviones. Los misiles de crucero subsónicos, como el Kalib, no suponen ninguna amenaza para un portaaviones. Capacidad antiaérea de la Armada Rusa basada en buques portaaviones. En la actualidad, los buques de la Armada Rusa solo despliegan un sistema de armas dedicado a hundir portaaviones estadounidenses. El misil P-700 Granit. El P-700 Granit, de 7000 kilogramos, es un gigante con una ojiva de 750 kilogramos y un rendimiento de 500 kilotones. Puede volar a velocidades de hasta Mach 1,6 a baja altitud y más de Mach 2,5 a gran altitud. El P-700 Granit también puede armarse con una ojiva termonuclear. Su alcance máximo es de 625 kilómetros. Un solo impacto del P-700 Granit, incluso con una ojiva convencional, probablemente paralizaría un portaaviones. Los cruceros pesados de misiles guiados de la clase Kirov de la Armada Rusa están armados con el misil P-700 Granit. Estos cruceros de propulsión nuclear tienen un desplazamiento a plena carga de 28.000 toneladas y pueden llevar una dotación de 20 misiles P-700 Granit. Sin embargo, solo dos cruceros de la clase Kirov, Diot-Beliki y Almirante Nakimov, están actualmente operativos en la Armada Rusa. Teniendo en cuenta el reducido número de buques rusos armados con misiles P-700 Granit, su localización sería conocida en todo momento por la Armada Estadounidense. El radio de combate de los cazas polivalentes F-18 CD Hornet basados en portaaviones es de aproximadamente 300 millas náuticas con combustible interno. Cuando están equipados con tanques de combustible externos o con capacidades de reabastecimiento aéreo, el alcance del avión puede ampliarse. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que un buque de guerra ruso pueda acercarse a un grupo de portaaviones dentro del alcance de lanzamiento de un misil P-700 Granit. Misil P-800 Onix. Los misiles rusos P-800 Onix tienen la velocidad supersónica y la maniobrabilidad necesarias para penetrar las defensas de un grupo de portaaviones y están desplegados en muchos buques de guerra y submarinos de la Armada Rusa. Sin embargo, su ojiva de 300 kilogramos es mucho más pequeña que la de 750 kilogramos del P-700 Granit. El resultado de un enfrentamiento entre un buque de la Armada Rusa armado con misiles P-800 Onix y un grupo de portaaviones de la Armada Estadounidense dependería de las circunstancias específicas de las contramedidas empleadas por el grupo de ataque del portaaviones y del éxito de la penetración del misil a través de las defensas del portaaviones. Es cierto que el número de buques rusos armados con misiles P-800 Onix asciende a decenas, pero la Armada Estadounidense mantiene 11 grupos de ataque de portaaviones. Además, sigue existiendo el reto de acercarse a un grupo de portaaviones dentro del alcance de lanzamiento de un P-800 Onix. Además, la Armada Rusa cuenta con muchos submarinos armados con misiles P-800 Onix que suponen una buena amenaza para los grupos de portaaviones estadounidenses si la Armada Estadounidense desconoce su paradero. Volviendo a lo que dijo el general Sergei Shoigu en su discurso ante la Junta del Departamento Militar es poco probable que tuviera en mente el misil P-800 Onix durante su alocución. El misil P-700 Granit será sustituido por el misil hipersónico 3M-22 Zircon. El 3M-22 Zircon puede alcanzar velocidades de hasta Mach 8 y alcanzar objetivos a distancias de hasta 500.000 kilómetros. A diferencia de los P-700 Granit y P-800 Onix de alta velocidad supersónica, el 3M-22 Zircon es hipersónico será casi imposible de interceptar por las defensas aéreas de los grupos de portaaviones. Se cree que el 3M-22 Zircon tiene una ojiva que pesa entre 300 kilogramos y 400 kilogramos. Sin embargo, su velocidad considerablemente mayor lo haría tan destructivo como el P-700 Granit. Además, un ataque con el misil hipersónico 3M-22 Zircon probablemente paralizaría un portaaviones. Naves de guerra del Proyecto 22350 La fragata admiral Golovko del Proyecto 22350 será el primer buque de guerra de la Armada Rusa equipado con misiles hipersónicos 3M-22 Zircon. El buque de guerra está equipado con células VLS-3 S-14 que pueden utilizarse para lanzar misiles de crucero antibuque Kalib, Onix of Zircon. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, comunicó a la Junta del Departamento Militar que el almirante Golovko está siendo sometido a pruebas de estado. Anteriormente, el 31 de marzo, el ministerio de defensa ruso había informado de que el almirante Golovko había llegado a la base principal de la Flota del Norte para realizar pruebas de mar de fábrica y pruebas de estado, así como disparos de prueba en los campos de entrenamiento de combate de la flota en el mar de Barents. Está previsto que el buque de guerra sea transferido a la Armada Rusa este año. El almirante Golovko es el tercer buque de guerra de su clase. Las fragatas principales y de primera producción, almirante de la Flota de la Unión Soviética Gorshkov y almirante de la Flota Kasatonoz ya han sido incorporadas a la Flota del Norte de Rusia. Los buques del Proyecto 22.350 son fragatas de primer rango diseñadas para operaciones en la zona de alta mar. Son los buques de guerra más grandes de la moderna flota rusa de nueva construcción. El almirante Gorshkov y el almirante Kasatonoz están actualmente armados con misiles de crucero Kalibene Carionics. El almirante Gorshkov participó en las pruebas de los misiles hipersónicos Zircon. Es probable que el almirante Gorshkov y el almirante Kasatonoz sean reequipados con células VLS-3S-14 en el curso de su próxima remodelación programada para permitirles lanzar misiles hipersónicos 3M22 Zircon. Se espera que todos los futuros buques de guerra del Proyecto 22.350 estén armados con misiles 3M22 Zircon. El astillero Severnaya Bertha ha recibido hasta ahora pedidos para 6 buques de guerra del Proyecto 22.350. La declaración del general Shoigu sobre la necesidad de más buques de guerra de este tipo sugiere que podría haber un pedido de seguimiento de 6 fragatas más. Según el vicecomandante de armamento de la Armada Rusa, el vicealmirante Viktor Burshkov, la Armada Rusa necesita, como mínimo, 15 fragatas de este tipo en versión básica y mejorada. Otras plataformas que podrían recibir los misiles hipersónicos 3M22 Zircon son las corbetas de la clase Grenzash-Chiri, equipadas con células VLS-UX durante su construcción, y los destructores de guerra antisubmarina de la clase Udalloy. Conclusión. Rusia está preparada para crear una capacidad antiaérea de portaaviones basada en el misil 3M22 Zircon desplegado en buques de guerra oceánicos como las fragatas del Proyecto 22.350 y los cruceros de la clase Udalloy. El objetivo inicial probable sería desplegar los misiles 3M22 Zircon en fragatas del Proyecto 22.350 y en 8 destructores reacondicionados de la clase Udalloy del Proyecto 1155 y 1155-1 que se equiparían con células 3S-14 VLS. También se propone desplegar misiles 3M22 Zircon en submarinos de la clase Yasen y en submarinos modernizados de la clase Oscar. Además de la capacidad de romper portaaviones, que se está desplegando en sus buques de guerra, Rusia también está desplegando misiles de crucero y persónicos lanzados desde el aire Kinzal capaces de inutilizar portaaviones. Gracias. 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 Gracias.